El duelo más importante de la fecha 19 y en el que se juegan puntos vitales se llevará a cabo en el Ana Mercedes Campos cuando Audaz busca sumar ante Sonsonate y mantener su distancia en el fondo de la acumulada. Estamos trabajando a full, a conciencia, sabiendo la responsabilidad y la complicación que tenemos del juego prácticamente del día sábado. Es un partido de duelo directo, prácticamente nos jugamos una final contra Sonsonate, estamos tres puntos arriba de ellos en el acumulado y para nosotros va a ser importante no perder y poder sumar sea de a uno o de a tres que sería lo mejor. Para Cerveza Montiagudo será importante sumar puntos y no permitir el acercamiento sonsonateco al área coyote. Según el lateral derecho el objetivo no es la salvación sino la clasificación a los cuartos de final. La verdad que siempre le hemos apuntado a eso, clasificar entre los ocho, pero también sabemos que estamos en posiciones de descenso y eso también es complicado, pero por ahí sabemos que salvándonos también tenemos la posibilidad de clasificar. Está ese nudo abajo de los ocho, así que también tenemos la posibilidad de esa, de clasificar. Ayer Audaz trabajó en Tepetitán en cuanto a lo físico y lo táctico, con el fin de traer puntos de oro del occidente del país. Sí, creo que ha sido muy importante ver sumado de tres acá en casa, creo que eso te ayuda bastante, creo a seguir trabajando, agarrar más confianza porque hay un buen equipo, lastimosamente no nos habían dado los resultados, pero gracias a Dios en estas últimas fechas hemos sacado los resultados que nosotros queremos. Carlos Romero aseguró fuera de cámaras no tener bajas, ya que esperan que el Pava Reyes se recupere y estar disponible para el partido de mañana. En la interna de Club Deportivo Audaz se maneja como un partido más el encuentro que disputarán este próximo fin de semana ante Sonsonate, pero también saben de la importancia de sumar en el Ana Mercedes Campos para permanecer en la Primera División al final del Clausura 2018. Desde Tepetitán, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!